Buenos días, señor Faruk. Buenos días. ¿Qué pasa? Tiene que acompañarnos. ¿Qué? ¿Y por qué? Hay una denuncia en su contra. ¿Una denuncia oficial? Sí, Adem Sesguín sufrió un atentado. Está culpándome. ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Por qué no me informó el comisario? Mi hijo no iba a escapar. Es ridículo que traigan una patrulla a esta casa. Oye, madre, tranquila. Ellos solo están haciendo su trabajo. Es una difamación. Mi hijo es inocente. Están perdiendo el tiempo. Señora Esma, entiéndanos. Es el procedimiento. Procedimiento, por supuesto. Está bien, está bien. Iré con ustedes. Veré de qué se trata. Él se encargará. Tranquilas, por favor. Ve por el auto. Yo voy contigo. Hermano, voy contigo. Todos tranquilícense, por favor. Quédense aquí. Oye, Zurey. Yo voy contigo. No pasa nada, mi amor. Fikret, ande. Sí, mamá. Ya voy. Cálmate. No puede irse en su propio auto. ¿Quién ha visto que mi hijo suba a una patrulla de policía? Señora, es el procedimiento. Sí, es el estúpido procedimiento. Váyase. Vámonos ya. Madre. Señor Farouk. Tranquila, ¿de acuerdo? Tranquila. Vámonos. ¿A dónde va esa mujer? Él es su esposo. Debe saber comportarse y nadie le ha enseñado. Señora, no queremos que recaiga. Entremos. Pronto nos veremos. Donde quieras y cuando quieras. Hablé con Adem. Salió de la subasta. Vendieron la propiedad a alguien más, señor. Bueno, no sé la razón, pero ¿por qué crees que se metería con nosotros, Farouk? No creo en las coincidencias. Toma asiento. ¿Qué? Toma asiento. Gracias por ver el video. ¿Hola? Hola, Zureya. Ayer me comporté mal contigo. Quiero que me disculpes, por favor. Yo sé que fui grosera, amiga. Te pido perdón. Zureya, ¿tu silencio es una forma de hacerme sentir mal? La policía se llevó a Faruk. Vamos detrás de la patrulla. Oye, ¿qué dices? Están acusando a Faruk de atentar contra Adem. ¿Algo le pasó a Adem? ¿De qué hablas, Dilara? ¿Está tan bien que pudo ir a la policía a acusarlo? Mejor te llamo después. Voy para allá. Zureya, voy para allá. Nos vemos, ¿sí? ¿Acusaste a mi hermano porque fue a hablar contigo? No solo habló. Fue agresivo. Me tomó del cuello y me amenazó de muerte. No sé por qué lo hizo. No me dio explicación. ¿Y no pensaste en nadie más que pudiera haberte disparado más que Faruk? La policía me hizo preguntas si existía una persona que pudiera ser mi enemigo y les conté lo que pasó con tu hermano. ¿Qué querías que yo hiciera? ¿Y por qué Faruk te amenazaría? No es así. Desconozco cómo se comporta Faruk, pero puedes preguntarle a tu amiga cómo me amenazó. Dilara estuvo ahí. Adem, si tienes algo que ver con la compra del terreno. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál propiedad? No entiendo por qué todos están en contra mía. ¿Por qué quieren culparme siempre de todo? Yo no conocía a tu hermano y por hacerte un favor, decidí salirme de la subasta. No sé qué más tengo que hacer para que confíes en mí, Fikret. Zureya, lo siento mucho. Gracias. ¿Qué fue lo que sucedió? Escucha, te preguntaré algo. ¿Mi hermano amenazó a Adem? Tú estabas ahí. Discutieron y después alguien disparó contra el auto de Adem. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Fikret? ¿Fue capaz de hacer eso? Pero, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo? No, espera. ¿Quién? ¿A quién te refieres? ¿Qué estás diciendo, Dilara? ¿A quién te refieres? ¿De verdad crees que Faruk fue capaz de hacer algo así? Zureya, fue muy agresivo y lastimó a Adem. Me costó mucho trabajo detenerlo. Lo amenazó y después tu esposo se fue. ¿Y eso qué? Ven conmigo un momento. Escúchame. Faruk no es ningún criminal. Así que no vuelvas a decir algo así, Dilara. Zureya, yo misma lo vi anoche. Solo te digo lo que pasó. No, actúas por prejuicio. Pero, él amenazó de muerte a Adem. Y casi le da una golpiza. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hizo? Te lo diré porque no tienes ni la mínima idea. Ese hombre le está causando problemas a Faruk. Si Faruk lo hizo, ¿entonces está bien? Mira, mi marido no es ningún criminal. Lo están difamando. Piensa las cosas. A ese hombre apenas lo conoces. ¿Y así te pondrás de su parte? Oye, ¿desde cuándo conoces a Faruk? No digo que sea un criminal, pero dime cuánto sabes de él. Así que antes de culparme, piensa en eso, amiga. ¿Qué pasó? ¿Podemos irnos? Dime, ¿qué pasó? Pregúntale a tu amigo. Hola. Ya está libre. Dile que no se preocupe. Ya veo que no me escuchaste. Y aún así viniste. Mi hija podía haberse asustado. Cariño, no vayas a ser tan necia como tu madre. Pero me alegro que vinieras. Tengo una sorpresa para ti. Amor, no me explicarás qué fue lo que sucedió. ¿Explicar qué? Ayer en la noche te vi algo tenso. Te llamaron y saliste. Te llevaste el arma. ¿Y ahora pasa esto? ¿A qué punto quieres llegar con tus preguntas? Es que... Dilara... ¿Qué dijo Dilara? ¿Que tu esposo fue en la noche a dispararle al auto de ese hombre? No. ¿Y que tengo todo tipo de motivos? No, no lo dijo, pero has estado amenazando a ese hombre. ¿Tomé el arma cuando estabas en la habitación y salí corriendo a dispararle? ¿Acaso crees que estoy loco? ¿Eso es lo que piensas de tu esposo? ¿Eh? No te estoy diciendo nada de eso. Solo te pregunto, ¿no te parece algo normal? Solo quiero respuestas. Entonces soy un mentiroso. No. ¿Acaso te he ocultado algo? Faruk, escucha. Yo no te estoy culpando. Te pregunto porque lo vi. ¿Quieres que tenga una fe ciega en ti sin preguntarte lo que sucede? Solo hay una cosa que quiero de ti, Zureya. Confía en tu esposo. ¿Puedes hacerlo? Nunca dije que lo hicieras. Solo fue una pregunta. Nada más y aún sigues sin responder. Zureya, estoy muy enfadado, ¿entiende? Mustafa te llevará a la casa. Y pronto te enterarás de todo. Mustafa, llévate a la señora. Claro, señor. Faruk. ¿Qué quieres, Dilara? ¿Aún quieres discutir? Zureya, necesito que vengas de inmediato a la escuela, por favor. Sinceramente, no estoy de humor ahora para eso. Es algo muy importante. Tienes que venir. Toma un taxi. Hazlo. Está bien, voy para allá. Me iré sola, Mustafa. Oiga, pero debo llevarla a casa. No, lo siento. El señor se enfadará. Dile al señor que decidí irme sola. ¿Qué es todo esto? ¿Fue Faruk? Así es. ¿Faruk hizo todo esto? La noche de ayer, trajo a los empleados y desde entonces, ellos están trabajando. Ay, no. Era la sorpresa de la que me habló. Anoche estuvo aquí, quería supervisar todo. ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Qué pasó? ¿Crees que Adem lo haya planeado todo? De él podría esperar cualquier cosa, Akif. Ya olvidémoslo, ¿de acuerdo? Ahora es mejor que cambiemos de tema. Oye, Faruk. Continúa. Bueno, es que Adem Sesguín y la compañía de autobuses de Nice están a punto de cerrar un trato. Es el proceso de firmas y tendrán una cena de negocios esta noche. Esra, comunícame con el señor Oskan de Denise, por favor. Llamada de Sureya. ¿Me colgó? Esta es la primera vez que me cuelga el teléfono. Está muy molesto. Tranquila, amiga. Tranquila, solo le preguntaste. No fue así, Dilara. No le pregunté, lo acusé. Literalmente lo traté como a un criminal. Y él, saliendo de la estación de policía, en lo que pensaba eran darme una sorpresa. Y yo, ¿qué hago? Lo correlo por tu culpa, todo por lo que me metiste en la cabeza. ¿Y ahora yo soy la culpable? ¿Cómo voy a arreglar la tontería que hice, Dilara? ¿Qué voy a hacer? ¿Desde cuándo lo conoces? No digo que sea un buen hombre, pero ¿cuánto sabes de él? ¿Qué si esto? ¿Qué si el otro? ¿Te das cuenta de lo que hizo? Mira lo que imaginamos y ve lo que realmente hizo. ¿No es suficiente? Ya estaba muy confundida y tú llegaste a confundirme más con todo lo que me dijiste. ¿Qué hago? Tu esposo es un macho y tiene un pésimo carácter. ¿O estoy mintiendo? Si no hubiera llegado, le habría roto el brazo a Deme. Es lo único que te dije. Basta, Dilara. Tampoco está claro lo que Deme hace. No es lo mismo sacar un arma a tener una confrontación. ¡Qué estúpida fui! Tiene razón en ignorarme. Pase. Fikret. Sí, dime. ¿Faruk no está? No, se fue molesto cuando salió. Se habrá ido a Estambul. Así que el señor ya no te avisa dónde va. Vaya. Disculpa por molestarte. Bueno, Deep. Sí. No, interés. Gracias por ver el video Oye, ¿estás bien? ¿Todo está bien? Bueno, no sé Tal vez se me bajó la presión, no lo sé Oye, ¿por qué No te sientas y descansas un poco, ¿sí? Muchas gracias, qué amable eres Voy a darte un poco de agua Aquí tienes, está cerrada Gracias, no estoy en condición de rechazarla Estuve a punto de caer Ningún extranjero viene aquí Supongo que eres de Bursa No, yo soy de Estambul Mi novio es de aquí y él me trajo Lo conocí por él En realidad no es mi novio, es mi pareja Bueno, es mi esposo Ay, ya no sé ni lo que digo Es que en realidad no termino De acostumbrarme a esto A vivir aquí Así es el amor Como una montaña rusa En continuo movimiento Tan sorpresiva Me hace sentir en una marea Que sube y baja Ay, perdóname por hacer esto El hablar así Pero me asusté tanto Que solo quiero hablar Y hablar, decir mil cosas Para tratar de relajarme No sé de qué otra forma hacerlo Tranquila Eso me suena familiar ¿Estás enamorada? Ay, ay, no Perdón, no quise ser indiscreta Discúlpame Qué pregunta Hoy no es mi día Perdóname Sí, claro que lo estuve No pude enfrentar esas olas Y por eso huí ¿Huiste? ¿Cómo pudiste? Yo estoy sufriendo Por no verlo No puedo respirar No estoy bien ¿Cómo lo hiciste? Me encontré enamorada de él Y mudándome de ciudad A veces estás en tu sala Viendo una película Y dices No, eso es una broma Eso es demasiado Pues te juro Que he vivido eso Y mucho más Tienes mucho valor No creo que sea valor Para mí es literalmente el amor El amor es así No puedes pensar No lo puedes calcular No lo puedes diseñar No puedes pensar en nada Y lo único que quieres Es estar con él Es así de sencillo Pero tan complicado a la vez Algo sin sentido Creo que por eso Dilara no me entiende ¿Dilara? Dilara es mi mejor amiga Somos como hermanas Está tan loca Que también se mudó aquí Y abriremos una escuela Ay, lo siento Lo sé Estoy hablando demasiado ¿Me doy cuenta? Sí ¿Pero qué hago? Eso me hace sentir mejor Es decir Disculpa Creo que uno debe hablar Lo que siente Hay gente que se guarda Sus sentimientos Y se enferma Cierto Voy a decirlo ¿Me podrías ayudar En algo muy tonto? ¿Y qué es? ¿Puedes tomarme un video? Claro que sí ¿Desde aquí? Sí Bien Lista, sí Un segundo Mi amor Soy una tonta Una completa tonta Si quieres puedo ponerme en un pie Y gritarle al mundo Que soy una tonta Incluso puedo ponerme un letrero Por favor, perdóname Amor, si no puedo localizarte Siento que me vuelvo loca Por favor, podemos vernos Esta noche en la escuela Te lo ruego, amor Por favor, por favor Por favor Por favor Toma Súper, sí Gracias a ti Me siento mucho mejor Le dije que nos viéramos Y aún estoy aquí Debo irme Sí, claro Muchas gracias De nada Fue un placer Y perdón por no dejarte hablar Nos vemos Nuevamente, gracias No necesitas No necesitas Gracias No. Zureya te ha enviado un video. Mi amor, soy una tonta, una completa tonta. Si quieres puedo ponerme en un pie y gritarle al mundo que soy una tonta. Incluso puedo ponerme un letrero. Por favor, perdóname. Amor, si no puedo localizarte, siento que me vuelvo loca. Por favor, podemos vernos esta noche en la escuela. Te lo ruego, por favor, por favor.